a comenzar la parte b de esta vuelta 33 nos vamos al siguiente punto bajo introducimos el ganchillo lo recogemos yo estoy uniendo con un punto bajo lo podéis hacer también con un punto deslizado y ahora aquí vamos a hacer punto puff entre los puntos altos tenemos que tener 7 porque 7 porque empezamos a tejer en el espacio que hay delante del punto alto así que tomamos la hebra introducimos el ganchillo 1 2 y 3 tomamos la hebra y soltamos todas las lazadas una lazada que cierra y una lazada de separación pasamos al siguiente espacio entre los puntos y volvemos a tejer 1 2 y 3 cerramos el punto y una cadena de separación 1 2 y 3 una cadena cierra y otra de separación o dos cadenas 1 2 y 3 1 y 2 y ya llegamos al último punto puff 1 2 y 3 aquí sólo vamos a hacer una cadena nos vamos a este punto aquí habíamos hecho el punto bajo este punto pues aquí vamos a hacer el enganche y una cadena para que no se nos escape